En el corazón de la imponente ciudad de Londres, la Armada de Chile y la Royal Navy del Reino Unido forjaron lazos estratégicos durante una cumbre naval trascendental, encabezando esta reunión el contraalmirante Mauricio Arena, subjefe del Estado Mayor General de la Armada Chilena, y el capitán de navío, Guillermo Ceballos, del Departamento de Relaciones Internacionales. Se sumergieron en intensas conversaciones con distinguidos representantes de la Marina Real. Bajo la dirección del comodoro Richard Haurins, jefe del Estado Mayor Naval y director adjunto de Política y Compromiso, y el coronel de Infante de Marina, Fraser Allan, jefe de Compromiso Estratégico. El Ministerio de Defensa en Londres se convirtió en el epicentro de un diálogo destinado a fortalecer los lazos bilaterales. La esencia de esta cumbre radicaba en consolidar las relaciones entre ambas armadas, evaluando el progreso y trazando horizontes de cooperaciones en los ámbitos estratégico-operacionales y tácticos. La primera jornada se reveló como una pieza clave, sumergiéndose en el proyecto estratégico de los rayos Nabil hacia el año 2040. La delegación chilena, liderada por el Contralmirante Arena, pudo vislumbrar el enfoque de la Fuerza Naval Británica, compartiendo a su vez los desafíos actuales, proyectos institucionales y la visión de impulsar las acciones de la Armada de Chile. El segundo día fue testigo de la inversión del Contralmirante Arena en la misión naval, donde presentaron las prioridades institucionales a la dotación en el contexto de la misión en el Reino Unido y Europa. En paralelo, recibió los saludos protocolares del Grupo Militar y Aéreo, así como celebró una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Chile, Francisco Portoloxi. El punto culminante se alcanzó el tercer día con la visita a la base naval Portsmouth. Allí la delegación chilena se encontró con el Contralmirante Robert Pedre, Sumergiéndose en la organización actual de la Royal Naval, marcando su experiencia en la OTAN y los impactos de conflictos recientes como la situación en Ucrania. Y la agenda concluyó con una inmersión en el Centro de Estudio Estratégico de la Royal Navy, donde se llevó a cabo una fructífera reunión de trabajo con el Fellowship Officer Phil Andrew Young, un experto académico en el ámbito anfibio y la Estrategia Marítima Histórica Británica. Esta comisión creada en el año 2019 representa un Think Tank, que es crucial en el asesoramiento al First Sea Lord, impulsando el pensamiento a largo plazo y respaldando la toma de decisiones de alto nivel. El resultado de este encuentro trascendental allana el camino para una colaboración aún más estrecha entre las Armadas de Chile y el Reino Unido, fortaleciendo lazos y compartiendo conocimientos estratégicos que prometen traducirse en una cooperación sólida y efectiva en el futuro. Recuerda que si te gustó el video puedes suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias!